¡Pero que sí, hombres y caballeros queremos andar en esta ocasión a la chica del perro marrón que ya nos acompaña esta noche! Así es que, vamos a ponerles otro tema más a cargo de la música cumbia y es nada más y nada menos al ritmo de las costas colombianas! Así es que el tema ya lo conoces, el tema que nos dice es la cumbia, cumbia, cumbia de la turbata el éxito de mi compadrito, mi solito, el barrio Pachanguero! ¡Oye como dicen! ¡Oye como dicen! El secreto de la corbana ¡Echo de arco luque! ¡Vamos a abrir las ruedas de la noche! ¡Oye como dicen! ¡Oye como dicen! ¡Oye como dicen! ¡Echo de arco luque! ¡Oye como dicen! ¡Cumbia! ¡Oye como dicen! ¡Suscríbete! 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 ¡Sury Méndez, Zumbie! ¡Gasper! es el tema de la corbata y está la corchida y está el saludo el saludo el saludo el famoso pedo a mis amigos los chicos de la calle Jesús Luis Roberto Reyes José Lara los chicos de la calle el chile Roberto Reyes se escucha todo el mundo aunque si marido sabroso la vida la vida la vida ahí está para los chavitos los sonidos de los cinco para el chavito los sonidos de los cinco para el chavito esa famosa chayito el tema de la corbata porque recordar es vivir esta es la música buena esta es la música de Anteño y la música de los hermanos Jaime y eso donde va el saludo para la amiga Nelly Napa para los goles Pepe Valeria agoniza y se va el conquistador vivaviva belapata viva Hola, chicos y caballeros, qué buena onda, que ya estén bailando con la música, mis compañeros solideros, y la música de un servidor, Marco Hyper. Creo que siempre nos dejamos con la presencia y la participación. Ellos son directamente desde Los Ángeles, California. Inglaterra, la voz.